De conformidad con CEF, cifras del Inegi, la economía de México tuvo un fuerte repunte en el tercer trimestre del año, impulsada por la recuperación de las manufacturas. El Producto Interno Bruto mostró un crecimiento de 12.1% trimestral, frente al desplome histórico de 17 puntos porcentuales en el segundo trimestre del 2020, provocado por el cierre de actividades debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a tasa anual presentó una caída de 8.6%.